Saludos muchachos, vamos a echar un ratito. Hoy vamos a ver como hacer, y bueno, algunas de las aplicaciones y propiedades que tienen, la leche de almendras y el aceite de almendras. Dos alimentos nutritivos, sobre todo basados en las proteínas naturales y vegetales, por supuesto, que tienen las almendras y bueno, que iremos viendo paso a paso todas las cosillas. En principio, aquí tenéis las almendras, ya sabéis, son naturales, no son, daros cuenta que incluso tienen eso, la cáscara que las envuelve por fuera. Y aquí ya, pues bueno, las tenéis que ya las he, digamos, las he pelado. Y el primer paso, después de pelarlas, es triturarlas. Para los dos pasos vamos a utilizar el mismo sistema. Si bien, para la leche, podéis dejarla, digamos, en un tazón de agua, digamos, unas horas, para que se remojen bien, para que se empapen bien, por decirlo de alguna manera, y va a ser mejor para, ya digo, para hacer la leche. Le podéis poner un poquito de leche, o sea, por ejemplo, con un tazón podéis hacer un litro y medio, o con un buen tazón de almendras, podéis hacer de un litro y medio a dos litros, de, digamos, de leche de almendras. Ya digo que primero, para triturarlas mejor, ponerle tan solo un poquito de, digamos, de agua, y triturarlas muy, 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 muy bien. Y, para el aceite, vamos a hacer la misma operación. Lo que pasa, que con el aceite no las remojéis las almendras, y, según en el estado que estén, si, bueno, si están muy frescas, muy frescas, quizá nos haga falta, pero si ya son un poquito, digamos, tienen un poquito de tiempo, aunque sean frescas, que no sean tostadas ni nada, o sea, tostadas, evidentemente, no podéis hacer leche de almendras ni aceite, o sea, tienen que ser frescas. Entonces, ya digo que estas almendras, si las queréis para el aceite, evidentemente, si se os queda la pasta que hagáis al batirlas, digamos, muy seca, le podéis poner una cucharadita de aceite de, bueno, bien de almendra, bien de oliva, por ejemplo, para que se quede, para que se haga eso, una masa, que ya veréis cómo se queda. Incluso, en este término, digamos, del aceite, es recomendable, según, digamos, el tipo de, bueno, de robot de cocina, batidora y demás que tengáis, según la potencia, según los medios que tengáis, si se queda, digamos, como no se queda muy masa, se queda mucho granillo, muchas almendras pizcaitas, pues, en vez de espachurrada, pues, os recomiendo que después de batirla por ahí, le deis con el mortero un repaso para eso, para que se quede más espachurrada, contra más espachurrada, más molida se quede la almendra, más fácil será de eso, que se vaya extrayendo el aceite. Bueno, ya hemos visto el pasillo este, y ahora, pues, bueno, vamos a molerla, si voy a hacer, digamos, los dos molidos, ya os he dicho que esto es fácil, y ya iremos viendo temas. Aquí veis la cremita que estamos haciendo, pues, con la leche de almendra. Este paso es fácil, ya veis, y se trata de, bueno, con un colador, con un colador de estos de tela, o con un trapo, digamos, con un paño de estos que, eso, que valga para poder colar, haga efecto de colador, pues, se trata de ir echando esta pulpa en el colador, e ir pasándola, estrujándola, a un vaso, o un jarro, según la cantidad que hagáis. Daros cuenta que, de que estrujéis esta pasta, os va a caer, ahora, con este primer triturado, bueno, una pasta, un poco, o sea, un caldo un poco más espeso, y, bueno, digamos que esa es, bueno, lo más, la esencia en el primer triturado, es donde más esencia se extrae. Pero, de que hayáis estrujado bien esa masa, aunque la veáis muy seca, la volvéis a poner aquí en el, bueno, en el, ya digo, en la batidora de turno, y volvéis a echarle, esta vez, más agua, o sea, podéis echarle una cantidad de agua, más o menos, ya os he dicho la medida, una cantidad de agua que vosotros veáis que es adecuada para la cantidad de almendras que hayáis puesto, ya digo que con un tazón podéis hacer al menos un litro y medio, dos litros de leche de almendras, y se trata de volver a triturarla para extraer de nuevo, lo podéis hacer por lo menos tres veces, o sea, esta vez y dos más, tres veces, podéis hacer ese triturado y estrujado con agua. Luego se trata ya de probar el, lo que es la, el resultado, de dulzor, ya sabéis, al gusto, y a mí me gusta hacerlo con, le he hecho la ralladura de un limón, aquí también, ya en el último, digamos, repaso, le doy, le hago el triturado con la ralladura de un limón, y luego le añado, bueno, ya sabéis, estevia, recomiendo, pero, estevia o azúcar, la miel es que si lleva, por ejemplo, esto como voy a llevar ralladura de limón, no me gusta, ya digo, estevia o azúcar al gusto, y para el que queráis probar ese pequeño toquecito, le podéis poner un par de hojitas de hierbabuena, que, bueno, sobre gustos no hay ni escrito, no hay nada escrito, pero a mí me encanta, y un poquito de canela, como no. Y bueno, muchachos, pues la forma de hacer la leche, ya veis que es sencilla. ¿Veis? Y aquí veis ya, pues bueno, aquí es lo que os he dicho, aquí tenéis el colador, ahí tenéis ya la primera leche, y bueno, aquí tenéis los restos de almendra estrujada, y ahora, bueno, pues le he hecho, ya digo, le echaré otra vez, otra poquita agua, y le sacaré, bueno, hasta llenaré el jarro más o menos, que es lo que suelo hacer. Y aquí vemos ya, bueno, pues los dos productos, aunque este jarro de leche no es el que he hecho cuando, bueno, cuando me habéis visto de picar las almendras, porque evidentemente se han pasado tres o cuatro días, y este ya es, esta ya es otra leche, tres o cuatro días para, bueno, enseñaros un poco el resultado que va tomando el aceite. Ya digo que estos dos excepcionales alimentos, entre otras cosas, bueno, tienen muchas aplicaciones, muchos beneficios para nuestra salud. Por ejemplo, hoy en día, podemos ver que desde personas que sufren, digamos, los celíacos, por ejemplo, que no pueden tomar la lactosa que tiene, por ejemplo, la leche de vaca y similares, sí pueden tomar esta leche que no lleva lactosa, y sí, un montón de beneficios y, bueno, elementos nutrientes y beneficiosos para nuestra salud y nuestro bienestar. Por ejemplo, esta leche de almendras, ya digo, es una gran opción para aquellos que, al margen de los celíacos, por ejemplo, aquellos que no quieran tomar leche animal, por ejemplo, pues es una gran opción porque tiene muchos ingredientes que, ya digo, que puede incluso superar a la leche animal. Pero es que, además, por ejemplo, para las personas que no quieren comer carne, es una gran fuente de proteínas, ya digo. Todo esto es ir paso a paso. Por ejemplo, daros cuenta que una de las condiciones que hay que aceptar de todos los alimentos es su complemento. O sea, hay alimentos que tienen, por ejemplo, una alta dosis en una sustancia, pero son muy escasos en las demás. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en esta leche de almendras. Daros cuenta que es un alimento, bueno, como la leche común rica en calcio, rica en zinc, en potasio, en magnesio, en hierro. O sea, tiene innumerables beneficios, al margen de un montón de vitaminas, la A, la E, la D. Y, claro, si le hemos añadido nuestro limón, la ralladura, ya sabéis, pues tenéis al margen una gran cantidad de vitamina C. Recordad que la ralladura de un limón tiene mucha más vitamina C que eso, que el mismo limón. Bueno, son, ya digo, innumerables beneficios, innumerables aplicaciones que se pueden extraer. Por ejemplo, daros cuenta que ya si nos vamos al aceite, que para que veáis, o sea, esto es simplemente, como visteis el otro día, molerlo, hacerlo bien, le podéis dar, bueno, lo podéis mover un poquito de vez en cuando, y simplemente dejándolo de reposar, os va a ir saliendo el aceite, lo podéis ir consumiendo poco a poco, lo podéis, bueno, esperar a que se haga, lo podéis colar también, como me habéis visto, por ejemplo, con un colador de esos, o sea, lo podéis dejar, de que ya lleve unos días así, por ejemplo, un par de semanitas al menos, lo podéis dejar en un colador de esos que os he mencionado, y hacer la misma operación que he hecho con la leche de almendras, o sea, estrujarlo y demás. Ya digo que son alimentos que, muy beneficiosos para muchas cosas, este aceite, por ejemplo, para cualquier problema de la piel, sabéis que es bueno, tanto para suavizarla, para quitar, bueno, o al menos para ayudar en casos de eczema, de psoriasis, de dermatitis, o sea, incluso herpes, también es bueno para estos temas. Daros cuenta que este aceite, ya digo, al igual que la leche, tiene una particularidad, que tiene ese, bueno, tiene omega 3, los grasos esenciales, que son los que verdaderamente ayudan a nuestro organismo, y no las grasas animales, que en realidad lo único que nos hacen es, bueno, de ponernos eso, como animales, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Este aceite, ya digo que al margen de para la piel, también se puede usar para el pelo, en el que tienen diferentes, digamos, beneficios para el pelo, tanto para robustecerlo, bueno, el brillo y los colorcitos y todo eso, ya sabéis que todo eso me es indiferente, pero ya digo, para robustecer el pelo, para darle fuerza, son muchas aplicaciones, ya digo, las que tienen estos dos alimentos, alimentos y mucho más, ya sabéis. Y bueno, muchachos, pues creo que ya hemos echado un ratillo, creo que ya hemos visto algunas cosillas que nos pueden venir bien de este aceite, ya sabéis, también lo podéis tomar, por supuesto, si lo hacéis vosotros, también lo podéis tomar como, bueno, incluso en una rodajita de pano, podéis echar un chorreón, al igual que hacéis con el de oliva, o, bueno, para, de que tenéis, bueno, estreñimiento y demás, también nos puede venir bien, por decirlo de alguna manera, además de los excelentes nutrientes que deja en el cuerpo, que son todos estos que os he mencionado, aunque si bien es cierto, no es un alimento para tomarlo muy en exceso, ya os digo, muchas, bueno, muchas personas, muchos núcleos, bueno, dicen que este alimento, por ejemplo, es un alimento que no hay que tomarlo en exceso porque puede producir, bueno, obesidad y demás. Ya digo que son proteínas y daros cuenta que, bueno, me parece que seguramente que hará, por decirlo de alguna manera, engordar a aquel que lo tome mucho menos que si se hincha de chuletas, por decirlo de alguna manera, ya sabéis, muchachos. Y bueno, eso que os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.